Tiene un precio, tiene un precio. Cuando los desacuerdos entre socios afloran, llegan los conflictos. Los centros de arbitraje son la solución. Porque permiten una justicia especializada y oportuna. Gracias a la mediación de un experto, estamos transformando a Colombia. Gobierno de Colombia. Ministerio de Justicia y del Derecho. Gracias.